que ha habido recita como están señores yo soy malcampón y bienvenidos a otro episodio de asesinscrito de ajustar esto que creo que el volumen está un poco muy alto ay wey se ve negro se ve muy negro que ha habido recita como están señores yo soy malcapón y bienvenidos a asesinscrito vamos a continuar con la campaña tenemos que encontrar a pinche benjamin y el benjamín que a una pinche benjamín tenemos que evitar que nos vean se supone pero está cabrón no y está una fragata a ver si a ver si ahora sí en este episodio podemos este a ver si podemos entrar a lo que viene siendo la la flota que en wey para el combate será duro si para ganar más billetes nos acercamos al espinazo del diablo te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia a cabrón que ese peón estaba en el espinazo de allá por mazatlán nosotros también tenemos nuestro espinazo negros ahí de durango carretera durango mazatlán una vez rosa bueno esa mi orgullo fue recorrer la moto deportiva o dios mío estoy vivo y es lo que cuenta muy bonita experiencia mis carreteras de acá bien locas y bien monstruosas pero chido chido experiencia de de andarlas correteando acá adelante voy acá adelante hay tierra a ver si no me estrelló más adelante tengo que evitar que es bueno hay una la misión extra de esta madre tengo que evitar que me vean o no que me vean tengo que evitar entrar en combate dice o sea me pueden ver y puedo saludar después de decir que ha pedido racita soy edward y traigo un pelón al lado un peloncito bueno aquí todavía no me pueden ver y aquí tengo que esperar aquí vamos a esperar que pase nomás la vigilancia el enemigo se acerca parece una fragata ya me vieron ok tal vez me la puedo ir no me andes disparando culero que te voy a dar para tus chicles y que hijo de la maldita hijo de perra y que niveles 23 y como para todo su mandarín al ojete uno que anda bien buena onda ándele wey nomás que lo vea el puto ok vamos lo más rápido que se pueda espérame que que zona es tengo que buscar el wey este en todas partes oh no bueno supongo que de aquí a la izquierda no ahí está por acá este pinche negro uy frenale trompito papá trompito puños de escota que es eso deberían dar un manual a ver de qué madre están hablando ese pedo esos pinches conceptos marítimos la neta no es lo mío ok vamos para acá está la pinche tormentona todo lo que da la maldita armada real están solos oh shit nivel 29 bueno todavía nivel 29 no hay problema allí está Hornibol acércate creo que no podremos con ellos capitán ok tengo que matar entonces al Hornibol mierda a ver si no se me escapa el puñal mierda a ver si no se me escapa el puñal ya te la pelaste papá ahí te voy papá aquí lo trueno por andar de caliente el güey ahi esta eh por andar de caliente el puto y andar de caliente echando balitas vaquio osea que hueva esos güey estas agarrando a madraba está reparando y correnle culeros ay el vato va solo no ok a ver mata a Benjamín Hornibol ok osea pinche este güey es Juan Camané y el pinche Edward el vato aplica el yolo bien cabrón y si yo puedo matar a todos no pasa nada a la madre que es eso what the fuck que era eso es un cervaticio ok bueno ahorita vemos que pedo con eso oh si miren eso es un cervatín ok ese par de homosexuales van a dar vuelta a la madre tan sobre el agua dice chingue su madre mía jaja que pedo con esos güeyes mira ya van en el agua típico juego realista que ha habido ok uno menos eso no se que sea un perro que chinga oh es que no me aparece aquí pero tal vez le voy a poner su madre no chingue su madre huevo de cacería aunque anda acá ahorita me va a decir que madre era esto es un venadillo no un ciervo fiel de ciervos oh miren acá hay una botella donde está la botella y esta la botella es de estas cartas extrañas que te llegan o no se que la llegada del templario x no nos interesa este pedo tienes que matar a un güey así que no molesten esperen a ver ahí hay un güey ahí hay otros dos caminando el vato que pedo está correteando el venado de ese güey o que onda ok ok este cuate está ahorita que me ve este gordo que es de los que traen el machete traen el hacha afilada uy güey viene para acá este puta oh miren aquí hay una piedra ¿cuántos son? son tres o son dos va a ser pinche marihuana ese corriendo pues pues yo creo que les puedo dar la vuelta aquí rapidito perfecto perfecto chingamos a este para hacerlo de la piedra de una vez yo dije llevo un vato corriendo no era el pinche venadillo ok vamos a hacer lo de la piedra maya pues después si voy a querer completar no sé ni cuáles llevo entonces me parece que a la hora de la hora iba a estar bien bien en grueso encontrarlas todas ok esto se dobla aquí rompecabezas más malos que dicen en un juego ok vamos a agarrar estos dos güeyes vamos a matar a este vamos a excavar aquí y como siempre el huevón que no quiere excavar con las manos porque dice ay que se me llenan las uñas de tierra a la madre típico güey pasando atrás de nosotras oh es que como que se resetearon los güeyes ok vamos a matar a este par de peñales y luego acá hay un donde está el güey ahí está puto el pez como poder subir allá uy está lleno de güeyes a ver esto lo veo medio medio complicado no sé por dónde tengo que subir por acá tal vez no no por acá no no tiene que ser se me hace que está huevo por aquel lado o sea tienes que dar toda la pinche vuelta de sota donde están todos los guardios para miren allá como que está la subida y de ahí te cruzas por aquí miren por el árbol ese creo ah pues ya ni sé pero según yo subo por aquí allá no me ve el güey este voy a ir a matarlo oh mira aquí hay un güey o sea hasta allá está el cabrón cuidado pero como quieren que me oh por acá ok me enseñan que voy a hacer que este güey vamos a enloquecerlo a ver a ver déjenme ver si por acá viene como quieren mata a Hornigold con un asesinato aéreo o sea que tengo que llegarle por allá atrás a la madre esos güey espérense ok probablemente pueda pasar aquí rápido y me apuro perfecto perfecto así querían que lo hiciera soy una máquina cállese culero pero ahora tienes pero ahora tienes el corazón de un verdugo y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores me gusta más que el tuyo ven el corazón de un traidor que se cree mejor que sus compañeros y ha demostrado ser cierto que has hecho desde lo de Nassau matar y sembrar el caos te has aliado con aquellos a los que antes odiabas no ándele culero estos templarios son diferentes ojalá lo comprendieras pero si mantienes tu rumbo actual pronto te quedarás solo en el camino y acabarás en la horca pues como quiera este wey ya lo mataron pues ya que puede ser pero ahora hay una rata menos en el mundo y eso me va a estar tan de acuerdo que todos los capítulos que llevo a este wey a matar a a medio país el solito no vale ahorita entré en combate y te buscas bueno pues no pude yo no entré en combate yo nunca ataqué esos dos que me atacaron pero bueno les dimos el asesinato aéreo que querían este vamos a la atalaya para descubrir aquí donde estamos discúlpenme señor águila le prometo que no la molesto mucho ok y aquí que pedo en todo en Timbuktu ok no sé cuántas piedras tengo pero ya tengo varias digo tendré como unas 6 creo que son 25 piedras en total para la de para la armadura esa la ed y 5 cofres como está esta isla está grande o está chiquito que pedo que venden o que se me hace que esa es otra piedra no si esa es otra piedra miren hay dos piedras que loco ok vamos por parce entonces vamos por acá uu acá vamos a poder entrar la flota aquí en huella miren tenemos que llegar hasta allá ok perfecto no pasó nada tíos no pasa nada entonces primero por los cofres estos nos cruzamos por los árboles otra vez y vamos por la otra piedra creo que ahí me dice ahorita que la agarra me va a decir cuántas piedras llevo como 6 pero si son son bastantes soltarse ok esos vatos que pedo oh piratas tengo que ir a rescatarlos y que venden esos weyes que oh shit cate uno por uno de las pinches hachas como castran ándele wey me has librado de una buena capitán te doy las gracias cuáles gracias perro sírvame sírvame bueno cómo cómo llegó esto cómo esos pinches cofres ah cabrón qué pedo con los cofres pues dónde están cabrón tienes que bajar por algún lugar a ver tal vez hay alguna alguna cueva o quién sé qué pedo cómo cómo llega uno de esos cofres quién sabe qué ha habido cervatillo no huyas negro no todo loco el wey ah es una pinche montaña tengo que subir estos pinches complicaciones what the fuck what the fuck ok pues creo que es por aquí por esta piedra ajá no veo ni madre no como no claro no es por acá es por acá es por acá ok bien ya ya caprichi ya caprichi también entrincada esta pinche linda ok bueno aquí nos van a decir cuántas cuántas llevamos en total y típico que vamos a ver una guía para ver dónde están todas lo que no sé hay unas cosas que me dicen por ejemplo para mejorarlas en el barco lo que sea tengo que avanzar hasta las últimas secuencias este de la historia y así me han dado varias cosas que están bien bien chingonas uy wey se las sentimos los callos mi compadre a ver debe salir por algún lado y otra piedra más y dice que llevo dos dedos piedras mayas de aquí pero no me dice el total bueno no te imaginas una isla donde están los pinches de nados corriendo acá así bien bien seguros de a madre que mucho tu estima pinches de nados aquí miren por aquí aquí está la madre ya decía que debe haber una pinche cueva acá es este vamos a dejar todo de una vez libre y ahora vamos para por aquí este otro cofre ok aquí me subo en mi barquito 3 de 5 acabo con que 3 de 5 cofres espérate no 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 3 de 5 o me va a estar marcando el primero apenas ahí está ya voy a matar otro ciervo nomás porque yolo si no no van a pedir más pieles estos güeyes total estoy una pinche puntería en cabrón ah cabrón salió otro discúlpame y más vale si hay animales echarle la cacería para que luego no me falten pieles hay otro mapita en este barco hundido todavía no todavía no he hecho ninguno de esos mapas pero pues es que no sé te debe tocar navegar un chingo yo creo que es mejor hacerlo ya que no sé tal vez ya que tienen muchas cosas acá hechas no sé este este es de de los chidos no si no es del pendejo este ok vamos a pinche bote de remos y vamos de aquí y aquí de haber hacía la flota que para que vean cómo es eso del billete digo nada más que me tengo que estar metiendo es como un minijuego de facebook ahora está madre tienes que esperarte el tiempo se acuerdan como con el parmil mis uvas se me van a echar a perder todos como un pendejo con las putas uvas porque se te echaban a perder las pinches uvas pendejas ahí está esta madre vamos al botellón aquí ya no hay nada más que hacer vámonos que ese monstruo nos atrape no puede soltar esta madre o sea es en serio que no me van o sea los vatos no me van a dejar hacerlo de la pinche flota por sus huevos dice ok supongo que tengo que escapar de aquí o algo así ay 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 ok tenemos que ir hacia acá hacia acá donde está el pinche gran tiburones uy que niveles son 25 29 uy estos vatos están andando con todo chingues humare nos damos con 3 chingues humare vete rompan de su madre esos güeyes son muchos güeyes que otros que se toman contra ellas que se toman creo que a estos vatos no les den mucha mucha oportunidad donde vas papito cuando vas papito además de ese vato me dispone en reversa A ver, vámonos por partes O sea, a todos estos güeyes me los voy a Me los voy a abordar Eh, pinche puntería así sin ver, nomás Órale Nomás al humo, a ver a qué le pego A huevo, eh, con las cinco balas O sea, hay una pinche máquina Ok, estos vatos los voy a mandar Los voy a mandar a la tripulación ¿Qué es esto? En vez de turno, eso creo que el campeón de puerto El campeón de campeón pero tenemos mil y cincuenta, eh Vamos a enviar a la flota aquí en güey Miren ese güey, pinche pintura acá, bien puñal Y el metrosexual, el pirata, chalequita y todo Metro, metro, metro sexual A ver Espérame que acá me falta un pinche nigga ¿Qué? Es en el nivel veinticinco Oh, aquí es metal, necesito ese metal Pupupupupupupupupupupupupu Necesito ese metal Total, ese güey está más muerto que nadie ¿Qué pedo? Pinche ola Espérame wey ¡Aaah! ¡Fuego! ¿Qué ha habido? Pobres vatos, no mames Esos güeyes les enterré en finche barco Fue sin querer negro, se les fue la ola, se les juro Vamos a meter esto, güeyes fácil y rápido Ok, falta ¡Listo! Mames, les digo que es una pinche máquina para este pinche juego y ustedes que no me creen No madre, veloz capturador de barcos No, estuvo bien, qué bueno que se meteran esos güeyes porque necesito bastante metal para... Para mejorar el barco, para ponerle un casco más fuerte Ok, y ya por último Ah, ese güey tiene madera, pero pues no creo que no vale la pena No vale la pena ni regresarme por él Cazadores de piratas Cazadores de piratas, ¿dónde? Sh** Sh** Tiene metal, a huevo, vamos, 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 vamos De hecho creo que tengo que usar el desplazamiento rápido, pero... Primero tengo que deshacer de estos güeyes. ¡Fuego! ¡Por Rofelo! ¡El mortero es lo mejor, acierto! ¡Cuando ordenes, Capitán! ¡Le da al corriente, el corriente mayor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Papazo! ¡Fuego! ¡Para a mi! ¡Los ha salvado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por eso te he captado! ¡No nos empecemos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Soltadla a todas! ¡En marcha! Necesita el metal que trae ese güey. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jeje! ¡Pinches barquitos! Dice a bordar, pero no mames. ¡Ay, no mames! Los vatos están como a 200 metros. Tiran el gancho. Vean el tamaño de la cuerda. Y lo llegan los güeyes. ¡No mames! ¡Están bien mamados! ¡Nunca dudes de tu tripulación! 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 ¡Oh, ya huevo! ¡Hasta que puedo soltar el pinche timón! ¡Yeah! ¡Estoy feliz por ese pedo! ¡Ahora sí griten putos! ¡Ahora no festejan! Ok, bueno, aquí está lo que les decía Vamos a ver, esto es lo que les decía desde el capítulo pasado Es sincero, es decir, chingas a tu madre No estoy conectando, no me digas esto Me gusta tener mis consolas Conectadas por cable, raza Tengo que andar cambiando los cables No me gusta conectarlas por Por wifi Ok Super A ver que rock and roll Entonces aquí hay como Son varios minijuegos Uno es el de hacer flote de esperarte Otra tienes que limpiar rutas Que las rutas las limpias Haciendo son peleas Que acá viene estilo RPG Entre vaquitos y así Está curioso, ¿no? Pero esto es para ganar dinero Muchos de ustedes me dicen que están pasando el juego al mismo tiempo Y que no hayan como sacar más dinero Y que están medio desesperadones Este... Y ahorita les voy a enseñar como está el pedo Dicen, no hay espacio Pero bueno Puedo añadir más muelles Porque tengo un chingo de gemas Confirmar Entonces entre Añadir a mi flota Príncipe de Asturias Navío de guerra Ah, huevo Añadir a mi flota Ok Aquí añades otro muelle Digo, te va costando cada vez más caro Ah, pero Chingue su madre Vamos a añadir más muelles Creo que es lo único que sirve esto Están añadiendo muelles Entonces Añadir a mi flota Ahí está, no muelle disponible Santa Clara Informe la misión victoria Oh, ven Ese es de los que ya Ha recibido Una trompeta No man No man Ok Ven Esto fue de lo que dejé haciendo en el live stream Y eso pues me dio Me dio billete Entonces bueno Ven que tienen diferentes colores Esta madre Es la peligrosidad de la ruta A la hora de hacer acciones Este Tú puedes por ejemplo Cancelar, cancelar Tú puedes por ejemplo Este Ir liberando las rutas Porque son muy peligrosas Suponiendo Creo que esta Es combate naval ¿No? Entonces eliges Este Que barco quieres Ahí te dice que la rapidez del barco es 80 Y de disparo tiene daño 4 Entonces relativamente es fácil Vamos a repararte Tengo un pinche navío de guerra ¿No? Ahí está, mira No mames Daño 63 Este pinche navío No sé qué pedo Pero No sé dónde lo saqué Pero ahí está Es una pinche riata De hecho Miren arriba te hice las posibilidades de éxito Nada más con esta madre Lo podemos Este Matar Déjenme Vamos a reparar este El Santa Clara Y aquí Y aquí no se hace el combate Entonces aquí se hace así como que una Pues espera No la La Bueno Perdón Ahí le hice mierda Pero ya con esto Liberas la ruta Y aparte le quitas el cargamento Ojo Ojo El cargamento de esta madre No tiene nada que ver con tu cargamento normal Ok Esta es aparte Pero entonces aquí Ya la ruta es súper segura Entonces pues lo más probable es que tenga mucha posibilidad de éxito Nada más que aquí me faltan recursos Que no tengo Por lo que tengo que seguir este Combatiendo Liberando rutas Entre más rutas liberes Pues te Te ponen acá más Más pinche Chidi ¿No? Miren aquí Puedo poner esta madre Los más rápidos Y ya inicia el combate Entonces les quita recursos Y haces Haces las misiones grandes ¿No? Avientamos como que un barril Miren Y esos barriles que aviento Es como que te los dan Y sirve pues para que los Para que tumbes bien rápido los barcos Nada más que Como yo llevo bien avanzado en los barcos estos Pues por eso es que me los echo así de Así de rápido ¿No? Entonces ya con las rutas bien libres Así sin ningún problema Pues sin problemas Ok esto es un daño 20 Tengo que meter A ver vamos a probar al chingonzón Ah weón Pues como chingados que no No había de guerra Y luego acá Híjole es que estos weón Los pueden chingar de un solo Lo que recomiendan aquí Es que tengas este Así como que varios De distintos tipos ¿No? O sea varios bergantines Varios navíos de guerra Y varias gondolillas Pedorras Para que puedas este Miren aquí lo que voy a hacer weón Es para un barril Ese barril Hagan de cuenta que salta a turno Y hace que no Que no dañen a tus barcos Pero nomás tienes un cierto número Nomás tienes Bueno yo tengo A huevo El navío de guerra Ni se metió Pero los otros dos Si me lo chingué Y ahí me dieron bastantes cosas Todavía no está Super libre la ruta Pero ya va mejorando Creo que aquí Ya puedo hacer algunas misiones Y ya puedo hacer todas las misiones Entonces te metes diplomacia 1 Te dice el éxito de la misión Pues porque la ruta ya está Ya está clara Entonces este Pues mandas Mandas a los barcos Y luego Aquí Este es de 5 minutos Y te dan 150 Entonces aquí Mandas No sé A otro Mano de este wey Digo no necesitan ser reparados Por lo mismo que Que pues la ruta En teoría Ya está libre Ya está Bueno Este es de casi 3 horas Pero Odis Esta también No está disponible Ok Muy bien Entonces vamos a Acordar de aquí Ok Esta posibilidad de éxito 100% Sueño americano Ok Barco zarpado Y nuevos horizontes Vamos a mandar a este Excelente Entonces bueno Rosa Pues prácticamente Este es el uso De la flota Para esto es Déjame Vamos a tratar De liberar esta También Vamos con todos Los pinches ¿Qué tiene? Hombre Al iniciar combate De montonero Todos contra él Denle en la madre Papás Y le pegó A mi barcote Bueno y obviamente Entre más destruyas Más vallas Y todo eso Pues te van a ir dando Más gemas Igual las gemas Las consigues Hundiendo barcos Este Por ejemplo Los mandas a tu flota O sea Los capturas En el normal En el juego Y de ahí Este Los puedes Los puedes meter A tu flota A que los hundan A la chingada Mira este Cinco horas Por ejemplo Vamos a mandar a esta amiga Y luego este La bodega vacía Bueno no tengo tanto Ok Vamos a mandar A este güey Y ya nomás Me queda Me queda En navío de guerra A mandarlo A algún lado Ok Ok Aquí El problema Es que La ruta Está bien Peligrosa Pero pues Es el barco Más pesado Que tengo Entonces yo creo Que no hay problema Entonces bueno Ya con ese Combinadero negro Ustedes se salen Y se regresan Al ratito Conforme avance En la historia Se van a abrir Las otras Las otras Este Digamos que Los otros canales Que están en blanco Las otras rutas Para que ustedes Fueran continuar Y bueno Como este es en línea Pues ya lo Lo abandonas Confirmar Ahí quedamos Vamos con todo Recita Y en teoría Debemos de estar Ganando Billetitos Sin problemas Vamos a vender Este desmadre Vamos a vender Vamos a vender El azúcar Vamos a vender El ron Ah huevo Ya vieron Cuanto dinero Tengo Soy una máquina Tío Miren el metal Todo el metal Ah es que me dieron Una parte Pero me compre Una madre Que es este Te dan 500 De recursos Pues precisamente Para mejorar El pequeño barco Y no tener problemas Entonces yo creo Que los primeros Vamos a mejorar Los cañones De andana Ok Vamos a mejorar El casco Uy La última Mejora El casco Se la mamaron Se la mamaron De madera Y de metal Acá Y de metal Me faltan 5 Para otro juego De cañones Y de metal Y de metal Este tenemos La lana Lo que tenemos Que hacer Es ir a Ir a chingar Recursos De esta bala Causa un daño Normal Ok Ahí está Arregrito Plano Bala De élite Causa un daño En bastardo Al impactar Ok Bueno Ahí le vamos Poniendo Mortero Fuerza de cañón Ligero SX Ok No hay problema No vamos a gastar Vamos a esperar Vamos a Tratar de conquistar Más barcos Meter más recursos Aquí Y bueno Racita No se olviden De dejar su like Yo soy Mal Capón Y ya se desaparece Oh gran magacho Hasta luego Raza Chau 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 Chau